Bueno, estaba preocupada acerca del idioma antes de venirnos porque en Honduras ellos estudiaban en una escuela que si bien es cierto les enseñaba inglés, pero yo sentía que no era lo suficiente. Ellos manejaban solamente ciertas palabras, inclusive antes de venirnos me decían, mamá, ¿cómo vamos a hacer? Porque al llegar allá, ¿cómo nos vamos a comunicar con los demás? Y la verdad que la escuela ha sido asombrosa. Las maestras han sido muy buenas, aparte de las clases regulares, también les estaban dando clases de inglés por medio del programa de acogida y ellos se han ido adaptando bastante bien. Incluso mucha gente me decía, ¿cómo van a ser? Lo más seguro es que ellos se van a poder adaptar por estar escuchando el inglés y poder practicarlo un poco más. Y la verdad que a los cuatro meses de estar acá fue la primera vez que los escuché comunicarse con su maestra en inglés y con sus compañeros. Me sentí sumamente orgullosa de ellos y ahora siento que ellos andan con más confianza, se sienten mejor y les ha encantado la ciudad por los parques, la naturaleza, los lagos y demás. Así que recomiendo que traigan a sus hijos a Victoria, que lo van a disfrutar muchísimo. Gracias.